Acá los hermanos Frías no lo involucraron en ningún momento a Juan Pablo Morales. Si Juan Pablo Morales está involucrado en esto, está involucrado solo. Él denuncia una supuesta persecución o algo por el estilo en su contra. Yo lo que quiero aclarar para que lo entienda la sociedad es cuál es el procedimiento que se sigue para hacer una intervención telefónica. Primero que nada, la intervención telefónica la pide Gendarmería y es en relación a otro imputado, no al doctor Morales, en la cual ese imputado empieza a ser investigado. Luego esas intervenciones telefónicas van desembocando en las otras intervenciones telefónicas y en sucesivas prórrogas. En esas distintas prórrogas e intervenciones telefónicas ocurren algunas comunicaciones entre el doctor Morales y determinadas personas de la causa que dan cuenta que supuestamente el mismo actuaría en conjunto con un interno del Servicio Penitenciario Provincial vendiendo sustancias estupefacientes. Incluso no tienen nada que ver con mi cliente porque mis clientes no son participantes. De hecho han negado su participación en los hechos y ya en su momento cuando contemos con los audios vamos a explicar la situación de los mismos. Hemos pedido los audios y hemos pedido la completa copia de la causa. Esa es la situación, no son los hermanos frías, ni es nadie que lo haya involucrado a Morales, sino el mismo con sus propias conversaciones. Doctor, ¿cuándo usted representa a los hermanos frías? Yo los represento a los hermanos frías desde el martes pasado, cuando ellos me firmaron su poder. Es el momento en que yo tomé intervención, obviamente he hablado con ellos, hay cuestiones que están bajo secreto profesional que no voy a revelar. Y que obviamente pueden llevar a que yo haya conocido algunas circunstancias del doctor Morales. ¿Y antes de ese día no estuvo representado por Morales su actual expedido? Prácticamente no llegó a estar representado porque estamos hablando de que el fin de semana pasado fue un fin de semana largo. El doctor Morales fue a los allanamientos, tengo entendido, habría actuaciones generalmente que han dado cuenta que él, incluso en el primer momento, estuvo preocupado por esta causa yendo a los allanamientos. También el día lunes hizo firmar un poder a los distintos imputados. Y el día martes es cuando yo formalmente hago firmar el poder, presentado el día miércoles en la mesa de entrada del juzgado federal, revocando el anterior poder del doctor Morales. Sin perjuicio de lo cual, luego el doctor Morales fue al servicio penitenciario a seguir viendo los internos que ya no defendía. Claro. Doctor, ¿medio periodístico hace mención que usted en la jornada de hoy iba a pedir la detención de Morales? No. En realidad, lo que yo voy a pedir es que haya igualdad ante la ley. Que no haya prerrogativa de clase, ni de raza, ni de... En la República Argentina no existen los títulos y honores, los títulos de nobleza se acabaron. El hecho de que una persona tenga condición de abogado, tenga condición de magistrado, no lo hace superior al resto de los ciudadanos. Y en el caso de Mayas, mis clientes están siendo discriminados, considero, ilegítimamente, ya que se vio el principio de igualdad ante la ley que establece el artículo 16, porque están con la misma calificación que Morales, sin embargo, están detenidos. Y Morales ha tenido privilegios, ya que a las 12 y cuarto se decreta una indagatoria para las 12 y media, cómo se notificó, cómo se llevó a conocimiento de él, y por qué no se ordenó la detención, al igual que el resto de los imputados. Esa es la diferencia que yo estoy... O están todos detenidos, o están todos en libertad. Pero acá no puede haber un derecho penal para pobres y un derecho penal para ricos. Doctor, ¿nos sorprendió esta imputación que le hace la justicia federal de doctor Morales? Obviamente que nos sorprende a todos. Bueno, o sea, obviamente yo he tenido conocimiento de algunas cosas, que el doctor Morales dice que yo la tuve conocimiento porque conozco la causa, teóricamente la causa la conozco al mismo tiempo que el doctor Morales. Es más, el doctor Morales parece haber conocido, que sacó algunos videítos editados, algunas cositas el fin de semana, muy preocupado por su situación, incluso usando el léxico de él, un supuesto interno arrepentido. Por ahí debería haber evitado que use las muletillas de ella y que use la tonada porteña. Entonces, creo que él tenía conocimiento antes. Yo obviamente tengo conocimiento a raíz de haber conversado con los imputados, cosa que no puedo revelar, y que, como digo, van a estar en una situación mucho más, incluso mucho mejor que la de Morales procesalmente, y sin embargo están en detenido. Por eso considero que están discriminados. Y además van a aclarar que no tienen nada que ver con estos hechos. Doctor, ¿y en cuanto a esto se impidió la inhibición de Barakat y Meret? Exactamente, nosotros hemos pedido, en el caso nuestro, hemos recusado al doctor Barakat porque en el caso del doctor Meret se había inhibido ya anteriormente, cuando la causa estuvo en fiscalía, que es ahí donde se advierte la participación de Morales y eso es lo que quiero aclarar. La causa en la que conocían el contenido de la intervención telefónica es Dajudeco, que es el Corte Supremo de Justicia de la Nación, que ni lo conocen, supongo yo, a Morales, o sea que no sé qué interés podrán tener en perjudicarlo, Gendarmería Nacional, a través de su comandante y de las personas que analizan las escuchas, y posteriormente el juez, que incluso por ahí capaz que no conoce en detalle, conoce simplemente lo más sustancioso de las escuchas. Cuando ingresa la causa al juego federal el día miércoles, recién se le corre vista al fiscal, supongo que ahí habrán tomado conocimiento el fiscal, el secretario, el doctor Meret, que se inhibe al ver que había intervenciones telefónicas que involucraban al doctor Morales, y recién formalmente en el juzgado se toma conocimiento el día lunes o martes cuando ingresa el expediente, o sea, ayer o antes de ayer. En el caso, obviamente, de un abogado que habla con distintos acusados, obviamente que esa intervención de Morales puede haber sido conocida con anterioridad, y Morales obviamente parece haberlo conocido, como digo, porque estaba el endilga que esta defensa conocía ante las actuaciones, no, no es que conocía ante las actuaciones, como digo, hay entrevistas que uno tiene con los clientes y bueno, ahí va sacando sus propias conclusiones. Y después las intervenciones telefónicas serán cuestión o materia de que cada una de las partes explique en su momento, se plantearán las nulidades. Lo que sí aclaro también para la gente es que no hay nulidad por violación del secreto profesional. Acá todos los abogados en algún momento, es más, yo calculo que en mi caso debo haber sido escuchado cientos de veces hablando con mis clientes, porque si mi cliente tiene el teléfono interviendo, no es porque lo tenga intervenido yo, sino porque si un cliente la tiene intervenido al teléfono y se comunica conmigo, esa comunicación seguramente está siendo escuchada. Obviamente que Gendarmería, con la dirección del juzgado, si ve que una conversación invade lo que es el legítimo derecho de defensa, el secreto profesional, esa conversación ni siquiera se transcribe, ahora si un abogado, como en el caso del doctor Morales, está participando de un delito, no está asesorando jurídicamente, y eso no está resguardado por el derecho de defensa, sino significaría la impunidad de los abogados, tendríamos una coronita que no podríamos ser penados o castigados por las conductas que despleguemos a través de los teléfonos. Doctor, específicamente ahora le consulto lo siguiente, la mujer, la esposa del doctor Morales, hizo un vivo, varios videos, dirigiendo a usted, a sus colegas de este estudio, por la causa anterior, que él deja de ser juez de apelaciones y también ahora por esto. Ellos dicen que estos conforman una mafia. ¿Tiene algo para decir? Bueno, sí, tengo todo para decir. Con relación a esta causa, como digo, la aclaro, fue la da judeco, fue gendarmería, fue el juez federal, no fue esta defensa la que le intervino el teléfono al doctor Morales. Y si hay algunas comunicaciones que fueron intervenidas, fueron porque escapaban al secreto profesional y ya hacían actos delictuales, porque incluso estos delitos aparecen, prima fase, cometido, después podrá dar las explicaciones del caso del doctor Morales. Con relación al video que es de público conocimiento, en el cual, más allá de, han hecho una farsa con el tema de una pericia, el resultado de una pericia, que han dado el resultado parcial, porque de que supuestamente está editado, no era necesario hacer una pericia para ver que ese video estaba editado, cualquiera que lo haya visto, está con subtítulos, todo, no es ninguna cuestión editada ni nada por el estilo. Y es un documento que en donde se lo ve palpable al doctor Morales recibir dinero. Ahí también habría que ver por qué cierta casta judicial, si ellos han hecho una denuncia contra autores destrocidos, ¿por qué no explican qué era lo que estaba recibido? Estaba, por ejemplo, podría explicar, por decirle, que ese dinero era producto de una operación, de una compra, de un terreno, de una venta de un terreno, y explicarlo efectivamente que ha sido tergiversado, que ha sido editado, que si esa confrontación ha sido sacada de contexto. ¿Por qué no la explica el doctor Morales? ¿Por qué no la explica? O sea, él tendría toda la... Hizo una denuncia contra autores desconocidos. Si una persona va a... Hoy le roba una persona a la cual no conoce, y hace la denuncia, y si el fiscal actúa en consecuencia, lo cita y le diga, por lo menos, descríbamelo, que era gordo, flaco, era petiso, era alto, al doctor Morales no se lo citó para que diga, a ver, usted ha hecho una denuncia contra autores desconocidos, dígame el contexto del video, que a usted le han sacado el contexto, alguien lo editó, puede ser que alguien haya perdido el teléfono, que haya querido hacer una broma, esto enmarca una broma, no, no, no se explica, se trata de tergiversar por lo formal y acusar una supuesta persecución. ¡Gracias!